Hola, sí, ya estamos. Vamos a empezar el que tengo de explicar un informe de políticas y que tenga un poco de sentido lo que hemos generado a raíz de una ayuda del Programa Cultura de la Unión Europea que es una investigación sobre cómo podemos desde la cultura libre vislumbrar y contribuir a diseñar un marco de regulatorio de políticas para la cultura que puedan hacer que las ideas y los principios que vienen regiendo la cultura libre, de transparencia de acceso, de neutralidad, de sostenibilidad puedan estar presentes en el marco de políticas culturales y a la vez propiciar que todas esas personas que trabajamos y vivimos en la cultura libre podamos vivir económicamente de ello. Este informe me está confeccionado con somos cuatro partners aquí con Conservas Ex-Net desde Barcelona Estac en Islandia de Amsterdam la World Information Institute de Viena y el National Generalistic Research Foundation de Atenas y entre estos cuatro grupos colectivos hemos estado trabajando durante este año para diseñar este informe que me toca presentar que si queréis echarle un vistazo hay ya copias en la parte de atrás de la sala hay algunas para consultar y en breve, muy breve y Twitter y las redes y esas cosas os avisarán de cuando van a estar disponibles en PDF Bueno dicho esto presentación voy a apagar el teléfono que me he olvidado hacerlo y empezamos básicamente uno de los temas que ha circulado sobre todo en foros como este o en este mismo foro durante los años anteriores es la necesidad de plantear cómo se puede hacer prácticas sostenibles viniendo siempre desde la intuición o aprendiendo desde el software libre que había una posibilidad de crear ámbitos económicos y modelos de producción de distribución que no tenían que pasar por ciertos estándares o modelos privativos pero nos faltaba un poco de empiria o en muchos casos hablábamos de cierta ilusión pero teníamos pocas bases empíricas para demostrar que efectivamente en cultura estaba pasando lo mismo que había pasado en el mundo del software en ese sentido se me está acoplando un poco eso voy a apagar los otros micros creo que mejor así, ¿no? bien es lo que tengo polivalente políticas públicas y hacker bueno me he echado a perder entonces lo que hemos estado trabajando es durante este último año entrevistando tanto empresas colectivos instituciones que están apostando por la cultura libre que han conseguido desarrollar modelos sostenibles y ver por un lado cómo han sido sus modelos de trabajo pero por otro lado de forma más importante cuáles son los obstáculos o las regulaciones que han impedido o que han hecho que su modelo tuviera problemas para prosperar entonces lo que vais a encontrar aquí básicamente es un mapeo de todas estas iniciativas y una serie de recomendaciones para políticas para hacer que estas iniciativas que estos emprendedores de la cultura libre que estos archivos que estos espacios independientes puedan prosperar pueden hacerse una vida y puedan seguir trabajando y ser sostenibles obviamente pues hemos encontrado que siguen habiendo ciertos monopolios y ciertos grupos de presión que intentan favorecer un modelo arcaico que ya todas y todos conocemos y que poco más y no voy a ahondar mucho en ello porque en la siguiente presentación vamos a con Rubén que ya está aquí vamos a hablar más específicamente de cómo han sido la construcción de las industrias culturales y el tipo de monopolios que producían y además creo que entre nosotras y nosotros ya sabemos bastante bien de lo que estoy hablando y hemos buscado también modelos que respeten y operen en diferentes esferas de valor es decir entender la economía no como un solo valor económico sino como esferas de valor colindantes en que lo económico lo social lo cultural tengan que estar representadas y tengan este este triple bottom line que se de tantos estamos hablando hemos hablado con empresas que ponen en crisis el copyright como modelo de generación de rentas y presentan formas más creativas o interesantes por lo menos de crear riqueza sin tener que hacer uso de los derechos de propiedad intelectual entonces este trabajo ahonda y continúa explorando ya muchos de los temas que se presentaron tanto en el charter for innovation que ya podéis encontrar desde hace varios años online y que ha sido uno de los informes como que ha tenido más resonancia y a nivel de producción de propuestas de política cultural y por otro lado sustainable model for creativity que era el informe que hicimos hace tres años en el que explorábamos esta idea de la sostenibilidad para proyectos creativos entonces como que está este informe sigue estas ideas estas intuiciones que aportábamos y lo contrasta con Empiria y con modelos ya consagrados o que han demostrado que funcionan y veréis que si ojeáis un poco esto veréis que está dividido en cuatro grandes apartados el primero lo hemos llamado emprendedores de la cultura libre y parece raro que yo diga la palabra emprendedor pero os explicaré por qué tiene sentido que lo diga la otra es crowdfunding las terceras instituciones de memoria y los últimos espacios independientes entonces os voy a explicar paso a paso un poco qué tipo de ejemplos y qué tipo de casos aparecían en cada uno de esos apartados y por último voy a acabar en qué tipo de recomendaciones para políticas públicas hemos establecido sin duda la aparición de la esfera digital ha propiciado nuevas formas de organización estructuras facilitando que aparezcan estructuras más horizontales y capaces de crear nuevas formas de instituciones y de organizaciones económicas y hemos empezado a ver modelos de trabajo donde hay mucha más relación con las comunidades y el feedback directo entre comunidades y productores y productoras culturales en ese sentido hacemos estamos viendo a través de las entrevistas que hemos realizado que esa idea de productor consumidor de empresa público no tenía mucho sentido en muchas de esas y entonces vamos viendo cómo se articulan comunidades expandidas cómo los límites entre quién colabora quién participa en estas empresas y cómo se distribuyen los beneficios que estas generan se vuelve mucho más poroso entonces en ese sentido nos gustaba pensar en esta cosa de emprendedores de la cultura libre porque lo planteamos como una forma de escapar de la noción clásica de emprendedor que es un sujeto que busca maximizar sus beneficios de forma individual y estamos empezando a pensar emprendedores como comunidades activas que explotan recursos de forma colectiva entonces queremos dar un poco la vuelta a esta palabra de emprendedor y ver cómo de la cultura libre se generan otras formas de crear modelos económicos que no tienen tanto que ver con la maximización individual de beneficios sino con la producción de riqueza y la distribución y la gestión colectiva de estas formas de riqueza claro para que eso pase muchas de estas empresas nos comentaban que era necesario borrar o romper o traspasar ciertas barreras institucionales o jurídicas que te hacen tener que elegir entre ser consumidor y productor cuando muchas de estas empresas son comunidades activas donde esa distinción no tiene tanto sentido porque lo que es la colaboración la participación la decisión la toma de decisiones colectiva ya no hace que sea tan clara esa diferencia entonces no estamos hablando de esa vieja figura del prosumer que era como una especie de categoría bastante absurda de participación y evolución social sino que estamos hablando de marcos que te obligan a tomar una postura cuando vemos que las comunidades de producción colectiva son mucho más porosas y donde los modelos económicos y el tipo de emprendedores que surgen de aquí son por lo menos muy diferentes de lo que se nos había estado contando hasta ahora vemos que son economías que no dependen de la escasez sino de la abundancia es decir que el problema principal para definir los modelos no es la piratería ni son sistemas cerrados sino el problema que se encuentra en muchas de estas empresas es la privacidad excesiva y la falta de acceso entonces como que abriendo el acceso encontramos otro tipo de modelos económicos posibles uno de ellos por ejemplo es que hemos así como el informe está dividido en áreas en acceso y distribución por ejemplo tenemos Play FM de Viena que es una radio online que se dedica a streamear de forma gratuita contenidos generados por DJs entonces el streaming es gratuito muchas o casi todas las obras están en Creative Commons y su modelo de negocio depende de después a través de la tienda de Amazon se pueden comprar los cortes y ellos generan apps para teléfonos que son de pago donde tú puedes escuchar la música desde tus propios teléfonos entonces aquí vemos que se busca ese equilibrio de permitir el acceso y a facilitar que se difunda de la música y al mismo tiempo encontrar a través de la producción de apps a través de la colaboración con terceros una fórmula en que se puede después retribuir además de una forma bastante clara porque Amazon te dice exactamente qué se ha comprado a cada una de los autores que contiene el catálogo entonces vemos que es uno de los proyectos que nos interesa otro de ellos por ejemplo es Bodo que es una distribuidora audiovisual que tiene sede en Londres y Berlín que distribuye películas por un módulo bastante contraintuitivo que distribuye a través de los torrents es decir tienen un tracker y tú te descargas a través de torrent que era todo lo contrario a lo que hasta ahora nos dictaban que el torrent es lo que está matando al cine que bueno eso ya se ha vuelto tan absurdo como lema y como lo estamos viendo ha sido el IVA del 21% uno de los mayores ataques pero bueno es otro tema entonces lo que han utilizado son el sistema torrent para distribuir las películas son donaciones voluntarias y por ejemplo una de las miniseries que se ha confeccionado específicamente para Bodo que es Pioneer One que es una miniserie de ciencia ficción bastante divertida además tiene 3,8 millones de descargas 3,8 millones de descargas para una película autoproducida y con un presupuesto muy bajito es muchísima entonces tanto la distribución como la relevancia que le ha dado esta herramienta ha generado un movimiento que por otro lado ha facilitado que estas películas pues entre en salas comerciales o circuitos de distribución más comercializados pero además todas las donaciones han permitido que sigan produciendo los capítulos de toda la saga de Pioneer One entonces vemos que la distribución a través de torrent tiene sentido y además una distribución con tantos millones de trackers hace que sea facilísimo rapidísima y mucho más accesible y cuando decía que me interesaba hablar de de la sostenibilidad y de la riqueza no en términos tan solo estrictamente monetarios hay un ejemplo de aquí de Barcelona que se llama Friangle que nos parecía muy interesante además se presentó si mal no recuerdo en el Free Culture Forum del año pasado que es un portal de intercambio de partituras para escuelas de música y profesores son partituras confeccionadas de forma específica por profesores de profesores profesoras de música o estudiantes para la pedagogía para el aprendizaje entonces están utilizando el mismo modelo que en las publicaciones científicas de Open Access para tener este repositorio de partituras que pueden intercambiarse diferentes profesores diferentes escuelas de música con esto que hacen generar un recurso que de otra forma sería muy caro acceder a estas bases de datos y compartirlo entre la propia comunidad de formadores y formadores de música hace generar un recurso colectivo reduce los gastos y genera un valor añadido entonces vemos que la sostenibilidad no tan solo tiene que ver con la producción de cierta esfera monetaria sino también tiene que ver con cómo generas esta riqueza de forma colectiva riquezas que en este caso es una riqueza completa de carácter educativo y que facilita que todas estas escuelas que están en red puedan disfrutar de este recurso entonces aquí tres ejemplos que tenemos de acceso y distribución donde vemos que la idea de emprender y de generar modelos sostenibles escapa de esa categoría más tradicional de emprendedor y busca esta idea de riqueza colectiva en producción de nuevas obras es decir esto es distribución y acceso en producción de nuevas obras tenemos otros ejemplos por ejemplo uno de ellos es Vila Web Barcelona bueno no voy a explicar mucho Vila Web porque lo conocéis de sobra pero el proyecto que tiene Vila Web Plus es muy interesante porque es una comunidad muy activa de lectores editores de lectores que contribuyen a dar contenidos y aquí ya veis que estoy hablando de es difícil distinguir entre quién es el productor y quién es el consumidor entonces empieza la categoría a hacerse un poco más difusa que a través de una suscripción anual de 60 euros tienen acceso a espacios donde se puede decidir sobre los contenidos del propio periódico es decir empiezan a entrar como una comunidad activa a decidir los contenidos las fórmulas el propio progreso del periódico entonces rompes esa idea de la editorial como un consejo cerrado que toma decisiones sobre los contenidos y entonces lo abres lo expandes entonces nos parecía súper interesante además es un medio que como ya bien sabéis funciona muchísimo y tiene mucha difusión y tal y están trabajando en liberar todos los contenidos en Creative Commons y por eso nos parece también muy interesante en Amsterdam por ejemplo está la Blender Foundation que estuvimos trabajando con ellos producen el Blender que es el software para producir animaciones en 3D entonces ellos ahora mismo están con unos beneficios de 500.000 euros al año que consiguen a través de la venta de productos y de DVDs que se hacen con el propio software o productos que están generando ellos de forma específica entonces vemos que es un modelo que empezó siendo software privativo pero llegaron a un momento en que decidieron abrir el código y integrar no es toda la comunidad en este caso sí que hay niveles de acceso pero hay una comunidad muy activa de desarrolladores y después hay una serie de funcionalidades que también se pueden abrir al resto de la comunidad por último os quería hablar un caso que nos parece muy interesante que es una productora de video usual de Amsterdam se llama Submarine ellos no no tienen una relación muy directa con la cultura libre pero sí que cuando les entrevistábamos nos propuso una cosa nos comentó una cosa que después ha ido repitiendo en muchas de las entrevistas a otras empresas de producción de contenidos que hemos visto y Submarine lo que nos decía es que ellos en el fondo generan productos audiovisuales de muy alta calidad normalmente compra de televisiones que distribuyen en canales o en cines comerciales tienen ayudas públicas es decir como que ellos ya saben que sus productos están siempre cubiertos los gastos de producción y siempre hay un beneficio es decir como que no les preocupa mucho eso además tienen un nicho muy específico de muy alta calidad trabajan con pues eso con autores de videoarte muy conocidos o directores de cine muy específicos para hacer contenidos para entonces una de las cosas que nos contaban es que ellos realmente no creen en la propiedad intelectual es decir que ellos ponen licencias de copyright pero no porque eso le reporte beneficios económicos sino porque generaba un trato moral es decir lo ponen en unos términos que después nos llamó la atención porque empezaron a reproducirse para nosotros es más una garantía de que esta obra va a tener entonces como que advocaban simplemente por los derechos morales y no por los por los otros por las de explotación económica entonces hablaban en el fondo de si hubiera otra cosa que pudiera garantizar que nosotros tenemos cierto control de que esta obra pues no se mal archive no se pierda la autoría no queremos no necesitamos el copyright como modelo económico nunca ha sido nuestro modelo económico y esto empezó a repetirse mucho de gente que utiliza el copyright pero que nunca lo pone en acción es decir nunca ha denunciado por el uso nunca ha denunciado cuando ven un vídeo suyo en youtube o en no se que no es mínimo lo que van a perder pero si que siguen apostando por la necesidad de pensar algún tipo de convenio algún tipo de forma que garantice esos derechos morales entonces era una cosa que nos parecía interesante que incluso desde los ámbitos más comerciales vieran que la propiedad intelectual como fuente de riqueza redundaba no era no era la fuente de riqueza realmente pero están buscando otra otra fórmula un sustituto que garantice eso bueno ahí esto se repetió en muchas conversaciones ya empezamos a hablar de Creative Commons como que tipo de modulación puedes tener las licencias etcétera pero vamos a ver una cosa que nos llamó la atención y que por eso traigo aquí crowdfunding dentro del momento actual y de esta crisis económica que a todas nos ha tratado y nos ha afectado la sostenibilidad de los productos y de las producciones culturales pues es es un problema generalizado y en ese sentido el crowdfunding es como este hermano oportunista que ha aparecido y que está llamando la atención y que a los medios les ha gustado mucho como darle mucho resueno y el crowdfunding es la solución a muchas cosas y desde la cultura libre queríamos pensar qué es el crowdfunding y cómo podemos cómo podemos pensarlo para que beneficie de forma clara a las comunidades el año pasado ya en este mismo foro hablamos de ciertos problemas que tiene el crowdfunding jurídicamente o como modelo y obstáculo el informe sobre el crowdfunding sí que está colgado en la web del Free Culture Forum y lo podéis encontrar también desde la web de Exnet así que no voy a repetir los casos de estudio ni voy a entrar sí pero sí que quiero hacer cuatro palabras sobre la relación crowdfunding cultura libre sobre todo porque nos hemos ido dando cuenta que hay como dos tipos muy claros de formas de concebir el crowdfunding una como la preproducción o precompra de productos es decir gente que dice yo doy 5 euros y voy a sacarme un reloj de 10 entonces es un sistema de precompra que poco tiene que ver con lo que nos interesa pero otros modelos donde el crowdfunding sí que se ve como una forma de invertir de forma colectiva en algo que va a tener una dimensión un retorno social y es allí donde sí que nos interesaba pensar un poco más qué puede aportar la cultura libre al crowdfunding sobre todo porque hemos visto que faltan establecer ciertos parámetros como los que puede tener por ejemplo la banca ética para definir qué es ese retorno social para definir qué es ese bien común que se produce y el bien común que es uno de estos temas de política no tengo resaca pero lo parece de economía política de economía política que es el bien común son las preguntas claves de economía política vuelve a aparecer y creemos que es un tema que hace falta debatir bien y ver cómo podemos sacar parámetros para ver efectivamente qué retorno tienen ciertas obras de crowdfunding cómo es el retorno colectivo y cómo se puede medir con indicadores ese retorno colectivo y cómo se puede distinguir de forma clara este crowdfunding que pensamos que es generativo que es productivo para la comunidad de estas otras formas de crowdfunding que son simplemente tiendecillas de diseño de libros de camisetas de lo que sea donde hay una precompra y poco más y no hay impacto social de ningún tipo entonces empezamos a ver que hay como una distinción entre las plataformas que buscan los beneficios privados versus las que buscan el generar bien común entonces nos interesaba todo que desde la política pública se tenía que apoyar sobre todo a las plataformas que producen bien común es decir no tiene mucho sentido que las administraciones públicas estén ayudando a plataformas que simplemente son sistemas de precompra no tiene a nivel de política pública no tenía mucho sentido pero sí las que pueden generar cierto impacto más allá del producto en ese sentido también recomendábamos que aquellas plataformas que son transparentes que publican datos que generan datos y que se hacen públicos y son capaces de rendir cuentas no esta palabra accountability que es muy importante sí que se deberían promover sí que se deberían ayudar y sí que podemos entender que tienen un uso más allá de los objetos que producen y ahora mismo que las plataformas que las administraciones públicas en su afán de recortar todo lo que pueden están intentando introducir el crowdfunding como modelo de cofinanciación de proyectos culturales desde aquí queremos dejar muy claro que no creemos en el copago cultural es decir no creemos que la administración pública tenga que hacer crowdfundings para financiar bienes culturales que ya hemos pagado con nuestros impuestos entonces como que no nos interesa el copago farmacéutico ni el copago cultural y por otro lado pensamos que tienen que valerse de las plataformas ya existentes siguiendo criterios de transparencia o impacto social si lo que quieren es promover ciertos productos pero no en ningún caso la administración pública debería volverse plataformas de crowdfunding o asumir ese papel que parece que ellas están empezando a vislumbrar o hay ciertos políticos avispados que piensan que pueden recortar un poco más pues diciendo no vamos a hacer un crowdfunding y si a la gente no le interesa entonces como ese interés no queríamos desde aquí apoyarlo y pensamos que la política pública tenía que ir hacia otra dirección por otro lado es necesario generar una figura mucho más clara que es el microaccionariado es decir es una figura que está muy difusa que no hay una regulación a nivel europeo que la pueda contemplar no hay una regulación integrada y si que necesitamos que haya una regulación sobre aquellos proyectos que pueden generar retornos que ahora mismo no está muy claro como es es decir aquellas personas que deciden hacer una película que piensan que van a generar retornos y pueden redistribuir ahora mismo carecen de un marco jurídico que lo permita hacer con claridad entonces pensamos que a nivel de política europea es necesario pensar todo ese ese marco regulatorio para permitir que se puedan trabajar en proyectos de envergadura que ya sabemos que uno de los límites del crowdfunding es el baremo de dinero que puedes recoger pasados ya los 6.000 euros es casi imposible en Estados Unidos por lo menos financiar un proyecto eso te limita mucho a qué tipo de proyectos son bueno entonces eso simplemente es necesario diseñar estos indicadores de impacto social siguiendo las pautas la cultura libre el acceso y la transparencia capaz de reforzar las comunidades y contribuir al bien común pensamos que el crowdfunding en ese sentido nos interesa más que la producción de objetos para uso privado esta categoría de instituciones de la memoria es a nuestro entender muy interesante también porque vemos y cuando hablo de instituciones de la memoria que es un término traducido directamente del mundo anglosajón y aquí no tiene mucho mucho uso estamos hablando de archivos archivos públicos bibliotecas museos mediatecas fonotecas es decir todos esos equipamientos públicos que de golpe y en muy poco tiempo se han dado cuenta que su acervo que lo que ellos conservan no es lo que ellos que conservaban que conservaban es decir hasta hace poco un museo pensaba que lo que conservaba era cuadros ya se han dado cuenta que los museos guardan cuadros pero tienen copias digitales tienen textos tienen pdf tienen imágenes tienen toda una doble colección que ha empezado a digitalizar sin saber muy bien cómo se gestiona o qué es eso en algunos casos como por ejemplo cuando estamos a la BBC es brutal es decir la cantidad de material que tiene la BBC en sus archivos es increíble y entonces estamos en un momento de transición donde pensamos que la cultura libre efectivamente puede cambiar y puede suponer puede imponer o puede intentar sugerir cierta idea de cómo debería gestionarse esto entre otros casos porque todo este acervo puede ser privatizado rapidísimamente que es lo que está empezando a pasar es decir colecciones públicas que tienen mucho material que no tienen realmente una noción de qué es la esfera digital o cómo se conserva cómo se distribuye cómo se facilita el acceso y que simplemente delegan en empresas privadas para que gestionen todo eso privatizando y cerrando el acceso a bienes comunes entonces en ese momento estamos en el momento en el que hay que hacer incidencia en ese sentido y abrir cierta reflexión sobre este nuevo acervo cultural digital que está cada vez creciendo de una forma exponencial cada vez hay más material y hay mucho desconocimiento aún en cómo gestionarlo cómo distribuirlo sabemos que todo eso potencialmente puede generar mucha riqueza es decir los archivos de televisión española todo digital puede generar puede ser una fuente de riqueza además una fuente de riqueza común y tenemos que ver cómo se puede llegar a esos pasos y cómo introducir estándares que ya hemos trabajado muchos de la cultura libre para que todo eso no acabe privatizado y siendo comercializado por empresas privadas por ejemplo estuvimos hablando con Images for the Future una organización holandesa que ha integrado cuatro archivos públicos diferentes y que ahora mismo nos decían hemos digitalizado 91 mil horas de vídeo muchas horas de vídeo digitales tienen ahora mismo 22 mil horas de cine 98 mil horas de audio y 2,5 millones de fotografías es decir tienen un acervo digital enorme solo el mantenimiento de eso ya se les lleva el presupuesto entonces por un lado tienen que garantizar el acceso gratuito porque venían de museos públicos de acceso gratuito y esto es contenidos públicos pero también están buscando fórmulas en que empresas culturales puedan explotar esos contenidos sin que eso implida privatizar o cerrar el acceso entonces lo que están haciendo ahora mismo estas cuatro organizaciones es convertir todos esos materiales en creative commons de dominio público para por un lado garantizar de sus propios servidores el acceso pero que todas aquellas empresas que están surgiendo que quieran hacer copias objeto o libros etc puedan hacerlo y generar otras formas de acceso donde el pago ya está incluido entonces ¿cómo hacerlo para que la explotación de ese recurso no vaya en detrimento del acceso público al recurso entonces es uno de los grandes problemas que nos encontramos en este caso otro de los casos de estudio más interesantes con los que hemos tenido contactos y los archivos de la BBC como ya comentaba en Londres tienen 600.000 horas de metraje televisivo digitalizado 600.000 horas de historia de la BBC que es como a mí me flipa me gusta la BBC entonces como pensar esto se puedo dormir aquí todo el día y verlo todo entonces empezar a hacer un plan de política pública que me parece de los más innovadores y que a nuestro entender marca mucho cómo es cómo tendrían que ser que se llama Digital Public Sphere la esfera pública digital recuperando esa idea de que hay una esfera pública en este caso digital entonces ellos saben que la BBC tiene una responsabilidad pública y tiene un compromiso con su público y son obras pagadas además en el caso del Reino Unido está muy claro porque toda la persona en el Reino Unido que ve la televisión que ve la BBC tiene que pagar un impuesto extra para ver la BBC por lo cual sabe muy claro que esos contenidos los ha pagado de forma directa es decir hay un impuesto que sabes exactamente cuánto has pagado por producir acceder a esos contenidos entonces esa idea de servicio público es lo que no quiere perder la BBC entonces cómo no perder su idea de servicio público y por otro lado lo que nos decía Tony Ague que es el director del programa de Esfera Pública Digital es que ellos saben que ahora mismo tiene más riqueza los programas sin editar es decir los brutos que los programas editados es decir que la BBC tiene tan cantidad de brutos de entrevistas a políticos de metrajes documentales de todo lo que os podéis imaginar que eso en el futuro va a tener mucho más riqueza para productores y productoras audiovisuales que los programas editados y cortados entonces les interesa hacer todo ese bruto también accesible lo que les pone en una situación compleja por la cantidad de derechos que involucra pero al mismo tiempo sabiendo que ese es el mayor servicio público que puede hacer la BBC facilitar a la ciudadanía que acceda a los brutos de todo este material tanto para historiadores archivistas investigadores investigadoras empresas etcétera entonces cómo permitir cómo acceder a todo ese material y cómo facilitar que todo el mundo es decir tanto investigadores como empresas puedan beneficiarse de eso entonces lo que nos decía Tony aquí es que ahora mismo ellos saben que tienen elementos muertos es decir tienen un archivo de elementos muertos y lo que quieren es devolverle la vida a todo ese material entonces cómo hacerlo sin perder la noción de servicio público permitiendo generar riqueza es decir que todas esas externalidades se puedan capturar y se puedan convertir en objetos de riqueza y nunca poner a la ciudadanía en problemas de acceso a los contenidos y por eso nos parecía uno de los programas de política pública más interesantes en ese sentido aquí mismo en Barcelona es la Fundación Tapies tiene un proyecto S-Mars Combinatorias que también que está haciendo junto a la Politécnica Cataluña a través de un plan Avanza que la plataforma tiene un objetivo de liberar tanto obras como documentos informes materiales generados por la Fundación que puedan tener una utilidad pública es decir todos sus archivos sus notas sus cartas sus notas de prensa de notas de sala textos críticos fotografías todo eso están digitalizándolo y poniéndolo a la disposición de la ciudadanía bajo una licencia Creative Commons en la mayoría de los casos se han optado por dominio público en algunos materiales han tenido que optar por licencias más restrictivas porque había terceros o había problemas de licencias ahí entonces hemos visto como todas estas instituciones tienen el mismo problema y es cómo facilitar y cómo no perder el servicio público y facilitar que se pueda generar riqueza a terceros riqueza cultural y riqueza económica a la misma vez entonces pensamos que esta es un área de política pública que necesita trabajarse mucho y donde los parámetros que hemos venido utilizando la cultura libre tiene mucho que aportar por último y no quiero alargarme mucho más porque he conseguido despertaros un poco de vuestro pequeño letargo matinal resacoso y no quiero perder este público tan fiel tenemos una parte sobre los espacios independientes sobre hubclubs talleres espacios independientes hubs espacios donde la gente se reúne donde produce donde colabora donde comparte y vemos que hay muchísimos de estos espacios que está generando riqueza de forma colectiva ya sea a través de convertirse en pequeños centros de innovación a través de la producción colectiva de saberes de software de cultura de ideas pero también espacios de mucha experimentación que tienen retornos sociales clarísimos y externalidades clarísimas todos los espacios ahora mismo se encuentran siempre con una lucha constante contra el precio del suelo que es el enemigo real de los espacios entonces en ese sentido cómo garantizar que toda la ciudadanía en el momento en que estamos no pierda el derecho a tener un espacio y aquí me hablo de la ciudadanía en general no solo de estos espacios culturales sino que estamos en pleno conflicto de desahucios etcétera es decir que tenemos que pensar en ese marco y también cómo garantizar que estos espacios independientes puedan seguir prosperando puedan seguir generando innovación y puedan seguir generando modelos económicos y para la cultura libre entonces tenemos aquí una serie de entrevistas a espacios para ver cómo son sus modelos económicos cómo son sus modelos de organización cómo son su producción de autoinstituciones que nos interesa mucho ese concepto cómo instituirse como espacios que puedan producir riqueza colectiva llegados a este punto voy a leeros ya las 10 son 11 recomendaciones claras que hacemos en el informe y con eso si os apetece abrimos ya un pequeño debate de preguntas tweets el primero hablamos de que el modelo de open access debería aplicarse a la cultura siempre que sea posible es decir ese modelo en el que todo lo que se produce con fondos públicos debe ser liberado es una de las ideas que pensamos que tiene que introducirse tanto en instituciones culturales como espacios como el mismo museos galerías etcétera etcétera cómo introducir esa idea de que lo que se ha financiado con fondos públicos pueda volver al público y no sea las instituciones públicas unos productores de contenidos que se privatizan entonces es una de las grandes recomendaciones que hacemos segundo la neutralidad de la red es un requisito necesario para que todas estas emprendedores de la cultura libre todos esos espacios todos esos colectivos puedan generar riqueza puedan comunicarse pueden destruirse pueden vivir entonces la neutralidad de la red es un prerequisito para que haya riqueza es necesario que las entidades de gestión colectiva apoyen y no imposibiliten el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio de la cultura libre es decir tenemos que buscar si hay que cambiarlas o hay que transformarlas para que no sean el obstáculo sino que sean un elemento que contribuya a que esto pase y ahora mismo que están empezando a incorporar licencias creative commons no hacer para que las que están operando con objetivos no comerciales acaben teniendo que responder a una lógica de objetivos comerciales que es un gran problema que está pasando el crowdfunding nunca debería sustituir a las ayudas públicas son cosas diferentes y tienen esferas diferentes es necesario trabajar un modelo homogenizado regulaciones del crowdfunding a nivel europeo y los procesos los proyectos que contribuyen al bien común deberían gozar de reducciones en la carga tributaria es decir cómo definir cuáles son los que generan bien común y cómo facilitar que no tengan que pagar tantos impuestos o facilitar que lo que producen se distribuya mejor entre lo social y esto nos lleva a pensar estos indicadores de impacto social y retorno social para medir cómo la cultura del crowdfunding puede generar cultura rica más sostenible con principios ecológicos con principios de transparencia de accesibilidad etcétera y sobre todo para instituciones públicas que tienen que facilitar que todos esos archivos digitales de los que estamos hablando puedan llegar antes a la ciudadanía y puedan ser fuente de riqueza es decir cómo hacer para que las instituciones ahora mismo no estén constantemente perdiendo tiempo y dinero en saber de quién responde en cada derecho y cuánto tiempo puede tener o no es decir estamos gastando muchísimo dinero público en intentar averiguar de quién es cada una de las fuentes de las obras entonces tenemos que ver cómo se puede facilitar y ejercitar este proceso un mejor balance del copyright para evitar la excesiva duración de obras facilitando la puesta a disposición que es otro tema importante buscar soluciones creativas para entender el papel de las instituciones de memoria en la era digital creando mercados y formas sostenibles de continuar sin que ello implica la pérdida de financiación a fondos públicos es decir el hecho de que empiezan estas empresas estas instituciones a trabajar con empresas para distribuir y comercializar la obra no debería ir en detrimento de que sigan recibiendo ayuda pública de que sigan siendo entendidas como los depositarios del acervo cultural y que sea por ello necesario defenderlas 10 la protección y el cuidado de estos espacios independientes de estos hubs de estos hub labs de esos espacios es necesario y tenemos que tenerlo en cuenta y por último necesitamos crear información sobre los modelos de financiación modelos jurídicos nuevas formas de sostenibilidad de todas estas empresas de la cultura libre que ahora mismo adolecen de faltas de conocimientos especializados de modelos específicos para que puedan prosperar dicho esto muchas gracias tenemos 10 minutitos para preguntas comentarios me atrevo a hablar aunque acabé de llegar o sea que espero no meter la pata demasiado una primera pregunta que quizás sea ingenua esta recomendación que espero que todos aquí preguntamos para quién o para quiénes son exactamente y luego una pregunta concreta aquí espero no lo hayas comentado ya anteriormente sobre el crowdfunding y la relación con las instituciones un proyecto que todos conoceremos que es goteo que está buscando una forma de potenciar el crowdfunding implicando las instituciones con un mecanismo que es relativamente sencillo pero es interesante las instituciones se comprometen a duplicar todas las aportaciones a través de la financiación colectiva para cierto tipo de proyectos escogidos no sé exactamente ahora con qué criterio o qué opinan los demás de esta de esta efectivamente esto es un informe financiado por la Unión Europea el programa cultura que lo que busca es financiar propuestas o o investigaciones que les pueda ayudar a generar nuevos modelos de política pública entonces en ese sentido sabemos que esto va directamente a ellos es decir tenemos la obligación y por eso se ha producido el objeto de que ellos tengan que recibir esto es decir y por otro lado hemos ya en el proceso de producción de esto hemos trabajado con muchas organizaciones con lobbies con grupos de interés hemos estado viajando a Bruselas hemos ido colaborando para redactarlo para no alienar a nadie que son gente que está al tanto de esto y que pensamos que tiene capacidad y tiene voz a la hora de decidir sobre políticas públicas europeas en ese sentido esas son las dos vías de impacto principales más allá después de la distribución y difusión que pueda tener el objeto en la circulación etcétera y obviamente goteo ha sido cuando hicimos el informe primero de crowdfunding y ahora cuando hemos elaborado este goteo es uno de los referentes uno de los más están aquí entonces hemos podido hablar con ellos mucho nos han inspirado y hemos muchas ideas de ellos nos parecen muy interesantes y son los que más están aquí en el Estado español trabajando esta idea de retorno social así que sin duda es un referente en concreto al mecanismo de no recuerdo como lo llaman ¿se llaman convocatorias? ese es el mecanismo en que no tiene otro nombre en que ellos implican unas instituciones concretas y digamos trabajan juntos y las instituciones se comprometen a poner en dinero público el equivalente de lo que el proyecto pueda conseguir por financiación colectiva sería como un modelo híbrido porque hasta la fecha yo estaba muy convencido de que un proyecto es público y tiene financiación pública entonces ya tiene una financiación colectiva por la vía tradicional o bien busca una financiación colectiva por la vía del crowdfunding este modelo de goteo parece crear un híbrido que así de entrada a mí personalmente me parece muy sugerente muy interesante para forzar el mecanismo normal de funcionamiento de la institución antes de pasar por un trabajo de lobbying en la Unión Europea que es efectivamente necesario pero es una forma como táctica mucho más inmediata si es que funciona pero quería saber la opinión tuya y decir sí eso hay un modelo que se llama crowd culture que es un modelo muy parecido que opera en Estocolmo y que tiene este mismo a funcionar es decir siempre se trabaja con la administración pública para aportar si llegan a un 50% de financiación la administración pública se compromete a pagar el otro 50% pensamos que es una puede ser muy interesante siempre y cuando eso no implique eliminación de otras ayudas o no vaya en detrimento de los programas ya existentes es decir si suma nos parece muy bien el problema es cuando estos programas empiezan a sustituir programas ya existentes o se pierden áreas de competencia áreas de interés porque hay mucha gente que ahora mismo no conoce esas plataformas no accede digitalmente entonces ¿cómo hacerlo para que no discrimine a aquellas comunidades personas que no están habituadas estas redes por ejemplo o las comunidades que no tienen una fuerte presencia digital por lo cual no podrían pues eso comunidades de ancianos que no pueden cofinanciar su centro cívico a través de un crowdfunding porque no tienen esa capacidad entonces si no es discriminatorio para ciertos colectivos nos parece interesante Rubén no vale es sobre las bueno muy guay el informe sobre lo de las instituciones de la memoria que es claro hablabas de la BBC y es un caso clarísimo además y de cómo se responsabiliza de ese servicio público a través de de archivar y sistematizar todo el material digital pero claro hay un reto muy bestia por ejemplo en todo lo que son producción de archivos de memoria de manera distribuida es decir que no está centralizada no hay institución o que a lo mejor lo media un archivo que puede llegar a ser privado aunque tiene aunque tenemos acceso a él me refiero al ejemplo clásico de algo así es decir una memoria que a lo mejor no se remonta hace 60 o 70 años sino que incluso es una memoria digital inmediata me gustaría saber un poco el diagnóstico de eso y que otras cosas habéis visto igual modelos mixtos que sean público privado o algo así y luego otra cuestión sobre la memoria también instituciones de la memoria que esto es lo que tiene que ver por ejemplo con el Big Data es decir toda esa información que se genera que a lo mejor no son imágenes y tal y que normalmente también ocurre un poco lo mismo hay modelos mixtos y tal es decir que toda esa información que se genera en la red a no ser que haya salvajes como Toret y compañía que hacen los database y los distribuyen y los manejan comunitariamente lo que ocurre es un poco lo mismo es un modelo a veces híbrido que no sabemos muy bien qué va a ocurrir con eso efectivamente ahora mismo estamos en un momento de indeterminación bastante importante y vemos que cada institución está intentando prever uno de los casos era por ejemplo los archivos de Cinecitat en Italia que dejaron de tener pasta para pagar el servidor donde tenían digitalizado su colección y llegaron a un acuerdo con YouTube para tener un canal de Cinecitat que es el que alberga todos sus contenidos entonces de repente ellos ya no tienen acceso directo a sus contenidos porque los tiene digitalizado YouTube ¿no? ¿qué era interesante en el tema de reducción de costes? es que hayamos una plantilla de tres personas hayamos ocho porque de repente todo eso está allí pero claro abre dilemas político-morales muy interesantes entre otros lo que tienen ellos es colecciones de metraje 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 de Mussolini nazis cosas así que de repente ha empezado a triunfar mucho en la red con muchísimos comentarios cuando claro una cosa es acceder a este contenido desde un archivo nacional que te contextualiza y tal y otra cosa es claro empezar a distribuir vídeos de nazis porque molan entonces decían ¿cómo podemos hacer que la propia plataforma no descontextualice nuestros contenidos esta memoria nacional que quieren promocionar ellos y por otro lado sea una herramienta educativa y por otro lado no acosemos la censura porque de repente cuando YouTube empieza a ver comentarios sobre nazis elimina los vídeos entonces ahí tenían como un debate interesante este modelo híbrido y por otro lado claro el problema clásico si la empresa privada decide cambiar sus parámetros pues pierdes el control sobre tu obra entonces como que era uno de los casos interesantes Google por ejemplo ahora mismo está trabajando con la casa de Anna Frank en Amsterdam para hacer una especie de museo virtual de eso y digitalizar todos sus contenidos y ofrecer un espacio con bueno con este tipo de interrogantes que se suscitan entonces vemos que ahora mismo otro proyecto parecido digo parecido pero interesante es Europeana que es un proyecto de la Unión Europea que busca aglutinar todos los archivos digitales nacionales y ponerlos bajo la misma licencia y acceso desde todos los países que sería como el macro archivo controlado por ciertos elementos de las diferentes instituciones pero no tengo personalmente no soy especialista en esto ni tengo un diagnóstico pero sí que creo que estamos en un momento donde si es posible empezar a introducir ciertos estándares de transparencia de accesibilidad de accountancy en este tipo de programas es un buen momento porque todo lo contrario a lo que deseamos puede pasar y es la introducción creciente de empresas privadas uno de los casos que encontramos que no puedo nombrar porque están en conflicto era habían contratado una empresa para digitalizar todo su archivo y había introducido un codec privativo que solo ellos podían controlar entonces para tener acceso o transformar sus propios contenidos tenían que volver a la empresa madre y pagarle después a ellos por hacer ese trabajo entonces claro habían gastado unos cuantos millones de euros en un proyecto que les había desposeído de sus contenidos entonces ahí es donde es necesario generar por lo menos este debate y este conocimiento que aún no está muy desarrollado sobre Big Data no te voy a contestar porque sé que hay un panel esta tarde que va a hablar especificamente de ello y creo que va a ser mucho más competente que yo en ese sentido ¿alguna pregunta más? ¿o me dejáis salir a respirar? pues lo podemos dejar aquí ¿sí? bueno pues de todas formas están allí en la parte final donde están los esa gente detrás de ordenadores que no paran de tuitear así como como fuentes de Twitter hay copias del libro podéis mirarlos y podéis comentar y yo estoy por aquí todo el día dando vueltas así que podemos ya tener conversaciones más productivas y de trabajo por aquí ¿vale? muchas gracias aplausos 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 aplausos